¿Cómo están gente de YouTube? Les comparto este vídeo donde vamos a realizar la conexión y el montaje de los dispositivos que forman parte de un tablero eléctrico o también conocido como centro de carga. Para la distribución vamos a utilizar una barra distribuidora tetrapolar como se ve en la imagen. Antes de pasar a realizar la conexión de dicho tablero vamos a hacer un breve repaso de los colores de cables normalizados que vamos a utilizar. En la primera tenemos la norma IRAN 2183 que establece las siguientes identificaciones. Para la línea 1 el color marrón, para la línea 2 el color negro, para la línea 3 el color rojo. Para el cable neutro se establece el color celeste o azul, para el cable de protección verde y amarillo o bicolor. Para la segunda parte la Comisión Electro-Técnica Internacional con la sigla IEX en la norma 60446 establece los colores. Para la línea 1 el marrón, para la línea 2 el negro, para la línea 3 el color gris y para los colores de neutro sigue siendo el celeste o azul, el cable de protección verde y amarillo. Si vemos las dos normas, lo único que se diferencia es en el color de fase L3, que cambia rojo por gris. Vamos a realizar las conexiones de ambas normas. Lo que tenemos acá es el riel DIM, donde se montan los dispositivos que conforman el tablero eléctrico. Vamos a mencionar que la tensión de aplicación para este cuadro eléctrico va a ser de 380 V, con sus derivaciones a 220 V. Que nos dice que si tomamos una fase y un neutro, vamos a obtener 220 V. Que es la tensión prácticamente de aplicación para las cargas que vamos a manejar. Bueno, lo que tenemos en principio, tenemos la termomagnética general o llave de corte general, que se encarga de cortar la energía de este cuadro eléctrico. Es la llave que se encarga de, aparte de cortar, es una llave de protección. Que el trabajo o la función de dicha termomagnética es actuar en caso de sobrecarga o en caso de corrientes elevada de cortocircuito. Esa es la función que tiene. Al lado tenemos una bornera de puesta a tierra, con los colores verde y amarillo ya mencionado, como colores normalizados. En este caso, esta bornera es a modo de ejemplo, porque tenemos 5 salidas. Prácticamente, este es un tablero que tiene 15 circuitos seccionables. Entonces, prácticamente, tendría que tener una bornera de puesta a tierra con 15 conexiones. Para que se conecte un cable de tierra para cada circuito. Como mencioné recién, este es un video a modo de información de cómo se realizan las conexiones de este tablero trifásico. Donde tenemos, en este tablero tenemos un repartidor o barra distribuidora. En este caso es de 9 bornes y la capacidad admisible en cada barra es de 125 amperes. Donde tiene la tensión máxima de trabajo es hasta 500 voltios. Tenemos en la barra identificado con la fase R, S, T y el neutro. Están identificadas donde se van a conectar los cables alimentadores, como vemos. Y desde la barra alimentar los tres módulos que tenemos por separado. Donde cada módulo tenemos una llave o una termomagnética general que se encarga de cortar dicho panel o dicho módulo. En caso de sobrecarga o corriente máxima de cortocircuito. O para cortar en caso también de alguna reparación o cambio de alguna termomagnética. ¿No? Por alguna falla eléctrica que se pueda llegar a derretir o averiarse. ¿No? Tenemos la llave general o breaker que se encarga de cortar para realizar reparaciones o cambios. Tenemos tres módulos donde cada módulo tiene el interruptor diferencial que se encarga de proteger contra fallo indirecto o directo. Y tenemos los interruptores seccionables. En este caso que no identificamos cuál va a ser la función de cada interruptor. Este video es únicamente a ejemplo de cómo se realiza la conexión y la distribución del repartidor. Del repartidor tomamos de la barra del neutro. Alimentamos aguas arriba a cada termomagnética general de cada módulo. Si ustedes se fijan. No hace falta ni de explicar. Prácticamente se explica solo. Tomamos de cada fase de la barra. Alimentamos los interruptores generales aguas arriba. Para luego salir aguas abajo del interruptor general. Y alimentar los interruptores diferenciales. Como se muestra en las conexiones. Vamos a mencionar que todos los interruptores diferenciales para uso domiciliario. Tienen que ser de 30 mA. O de 0,03 mA. Vemos cómo se hacen las alimentaciones al diferencial. Se deja preparado aguas arriba a una de las llaves de los circuitos seccionables. Para luego poner la barra de distribución o la barra de conexión. O de 0,03 mA. Gracias. lo que tenemos acá es la barra de conexión en este caso es una barra monofásica donde tenemos dos barras de cobre aisladas entre sí lo que nos sirve para interconectar todos los circuitos seccionables de manera segura para que no se produzca sobrecalentamiento ni problemas en los bornes es necesario siempre revisar que las borneras estén bien apretadas y que no haya falso contacto en la conexión hacia la barra bueno esto es a modo de ejemplo para poder explicar cómo se realiza la conexión sabemos que cada salida de cada circuito seccional es monofásico ahí pusimos un ejemplo donde tenemos una salida a modo de ejemplo tenemos el color marrón y celeste que se conecta a la carga la carga no identifique qué carga puede ser pero puede ser una luminaria, un tomacorriente, una máquina eso no se describió únicamente se menciona acá la conexión de dicho tabler bueno espero que esto les sirva bueno espero que les guste esto es todo y si les gustó el vídeo suscríbanse, denle like y activen la campanita hasta luego así que ya está abriendo la página que se encuentra el vídeo y ahí está ¿está bien? no